El actor Harrison Ford, famoso por protagonizar películas como Indiana Jones y La Guerra de las Galaxias, entre otras. Sufrió un accidente al desplomarse el pequeño avión que piloteaba. La aeronave cayó sobre un campo de golf en el sur de California, muy cerca de Los Ángeles. Ford sufrió heridas de consideración. Esta noche su condición se reporta como grave, pero estable. Jaime García tiene el reporte desde Los Ángeles. A la orilla de este campo de golf quedó el avión tripulado por el famoso actor Harrison Ford, quien esta tarde se desplomó cuando intentaba regresar al aeropuerto del que acababa de despegar. Aparte de suerte o tal vez fue la intención, pero aquí quedó en la cancha de golf y en esas, ahorita sus condiciones en piloto están estables. A través de su cuenta de Twitter, Ben Ford, el hijo del actor, señaló que estaba en el hospital y que su papá estaba bien. Golpeado pero bien a punta y agrega que es un hombre increíblemente fuerte. Este investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló que la torre de control del aeropuerto de Santa Mónica recibió una llamada del piloto de la aeronave reportando una falla en su motor. El avión Ryan de la Segunda Guerra Mundial despegó a las 2.20 de la tarde del aeropuerto de Santa Mónica, California. Cinco minutos después, el piloto reportó la falla, por lo que intentó regresar desplomándose en el campo de golf, situado a solo 300 yardas del aeropuerto. Lo realmente notable de esta maniobra de emergencia es que la cabina del avión permaneció prácticamente intacta y solamente el golpe fue sufrido por el motor en la parte delantera. Que se oyó un trueno muy fuerte, que se sentí que en la casa se desimbró. Carlos Gómez vive justo enfrente del sitio donde se desplomó la aeronave y pudo ver cuando un médico que se encontraba cerca del sitio atendía al actor. Cuando lo sacaron vi que pusieron a la persona en el suelo y él se empezó, pues vi que se movió los brazos y sus piernas y dije, bueno, qué alegría, ¿no? De que la persona está viva. Harrison Ford saltó a la fama al protagonizar a Han Solo en la serie de películas La Guerra de las Galaxias. En dar vida en el cine al aventurero explorador Indiana Jones. Tomará dos meses la investigación sobre lo que causó la caída de su avión, el segundo accidente que tiene el actor, ya que en 1999 se estrelló piloteando un helicóptero. En Santa Mónica, California, Jaime García, Univisión.